Un oficial de la Guardia Nacional que circulaba en un vehículo oficial de la Marina no respetó su alto y ocasionó un accidente de tránsito en la colonia Emiliano Zapata. El percance se registró pasando las 10 de la noche del domingo 12 de abril en el cruce de la calle 4 Norte y la 90 Avenida. De acuerdo al reporte de la policía, el personal de la Guardia Nacional circulaba por la calle 4 Norte de Poniente a Oriente. Al llegar al cruce con la 90 Avenida, el oficial que conducía la unidad no respetó el alto provocando la colisión con una motocicleta que iba de norte a sur en vía de preferencia. Tras el impacto, dos mujeres, madre e hija, terminaron en el pavimento lesionadas, por lo que al llegar el servicio prehospitalario le brindaron los primeros auxilios y fueron canalizadas a un hospital privado para su atención médica. Es de mencionar que el accidente ocurrió cuando ya estaba en vigor el horario de restricción de circulación vehicular, en el que se indica que de 10 de la noche a 5 de la mañana ninguna persona deberá circular en las calles de Cozumel, a menos que sea una urgencia, trabajo o que se trate de vehículos de seguridad y emergencias, aunado a que las autoridades tienen como horario permitido de 5 a 10 de la mañana y de 3 a 7 de la tarde que dos personas anden en una motocicleta.